Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Vamos a visitar el interior del Castillo Encantado de Trigueros del Valle, aquí en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Es una obra de Juan Villa, escultor, es una exposición única e irrepetible, con más de un centenar de figuras, más de mil libros de su biblioteca, mensajes reivindicativos, didácticos, sociales, que ayudan a comprender a niños y mayores. Es una exposición pensada para todos. Estamos aquí con Juan Villa, el autor de la idea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aunque no salgamos, pero bueno. Bienvenidos al Castillo Encantado, ya veis. Muchísimas gracias. Juan, ¿nos podrías mostrar y explicar el contenido de este magnífico Castillo Encantado? Si queréis, mira, pasar conmigo y ver lo que se esconde detrás de estos muros tan tremendos. Sí, sí, desde luego. Vamos a ver. Vamos pasando. Estos escudos que vemos aquí son de la familia. Son de la familia, Robres y de Vara. Hemos hecho una interpretación de los escudos que están los originales en la fachada. Ajá, sí. Y es muy interesante. Sabéis que aquí jugamos con realidad y ficción, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo es muy importante que os vengáis bien preparados a la excursión del castillo. Sí, desde luego. Con botas y con cazado cómodo, porque es un castillo de verdad, que es lo chulo, que es lo que vais a visitar un poco, ¿no? Mira, si queréis, os voy a enseñar, hay muchas zonas, hay muchas estancias, pero os voy a enseñar un par de ellas para que lo veáis y que os entren ganas de venir. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Mazmorra del Dragón. Muy bien. Sabéis que en un castillo encantado, que es de lo que se trata, aquí estamos en un castillo de imaginación, no pueden faltar los dragones. Sí, desde luego. Y aquí tenemos una mazmorra entera dedicada a ellos. La mazmorra del dragón. La tenemos aquí anunciada y aquí explicada. Y al venir por aquí ya veréis. Voy a hablar un poco más bajito porque ya hay mucha gente por aquí visitándonos, ¿verdad? Sí, claro. En esta parte del castillo lo que vamos a ver son dragones. Impresionante. Bueno, ya veréis, desde un dragón chino, de más de 12 metros de longitud. Sí, 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 impresionante. Y después tenemos auténticos huesos de dragón, hay huevos de dragón. Bueno, pero aquí estamos viendo. Mirad, por aquí estamos viendo como un dragón adolescente. Sí, sí, sí. Y aquí al fondo hay una querida de dragón. Impresionante. Y por supuesto tenemos una de las estrellas del museo, ¿no? Este dragón y asciente del Pisuerga que llamamos. Ajá. Que se ha visto en todas partes del mundo. ¡No me odio! Y qué particularidad tiene este dragón. Mirad, este dragón se hizo muy famoso porque fue viral. Ajá. Si tecleáis ahora mismo en internet dragón real, dragones reales, este mismo dragón que nosotros lo hicimos aquí en nuestro taller y rodamos con un pequeño vídeo aquí en el Pisuerga. Ajá. Y resulta que nos han escrito periodistas porque se ha visto en el Tíbet, en la India, en Sudáfrica, en América Central, en Rusia, Japón. ¡Qué bueno! Y todos haciendo la misma imagen con el mismo dragón que nosotros rodamos aquí en el Pisuerga pues para un poco de documentación, un poco de gancho, ¿no? En el programa de televisión que lo utilizamos. Sí. Y resulta que se ha visto por todas partes del mundo, pero no, no. Es un dragón castellano de aquí, del Pisuerga, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es muy divertido porque vais a ver que este castillo encantado, este museo, es para todos los públicos, hay grandes, pequeños, pero también dejamos tocar con cariño, claro. Sí, sí, sí. Pero dejamos tocar, incluso podemos tocar, huesos de verdad, de dragón chino, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Qué bueno! Pero no solamente tenemos dragones en este castillo, hay cantidad de criaturas. Sí. Si queréis nos vamos a otra parte y nos vemos. De acuerdo, de acuerdo. Estamos en la zona del patio, ¿no? Sí. El patio central. Es un castillo muy peculiar porque la mayor parte de estancias que vais a visitar están bajo tierra. Ajá. Que eran antiguas caballerizas y nosotros nos hemos transformado en salones de criptozoología, en un gabinete de las curiosidades que os va a encantar, con réplicas de obras de arte. Pero ahora mismo estamos en el patio central y tenemos estos dos guardianes. Sí. Estas dos gárgolas que quisimos hacer un poco así del estilo de cazafantasmas, ¿no? Siempre nos daban... Impresionantes. Impresionantes, de nuevo. Así que estos son nuestros guardianes del Castillo Encantado. Gracias. Os voy a enseñar ahora, mira, vamos a ir caminando a una de las zonas que más está gustando en el castillo, que es la zona que llamamos de laboratorios. Sí. El experimento. Ajá. Y además ahí queremos dar, porque vais a ver que en esta visita al Castillo Encantado entre ficción, cuento y criaturas maravillosas, hablamos de cosas tan interesantes y tan necesarias como el tema, por ejemplo, de la contaminación de los plásticos en el mar. En la zona de criptozoología hay una sirena enorme, tamaño natural, pero está rodeada de plásticos. Sí. Entonces, hablamos un poco, sobre todo para cuando vienen los coles, los peques... Sí. Pues de la problemática del plástico en el mar, ¿no? Muy bien. Y en concreto, en la zona que nos dirigimos ahora, que es el laboratorio, le damos la vuelta a la tortilla y ¿de qué hablamos? Aparte de ver un sitio mágico con criaturas y con pócimas y con tarritos como Casio de Harry Potter, ¿no? Sí. Pero el énfasis lo ponemos con las mujeres. Sí. Con las mujeres científicas a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y esa es un poco de las cosas que queremos hablar aquí en el Castillo Encantado. Sí. Que nos parecía muy necesario también, ¿no? Y aquí estamos... Aquí estamos en el laboratorio. El laboratorio de experimentos. El laboratorio de experimentos. Impresionante. Amigos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a encontrar de todo. Desde un ser extraterrestre, están nuestros ayudantes mágicos, los goblins que andan por todo el castillo, ¿no? ¡Uf! Impresionante. El extraterrestre. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. Es casi como meternos en un decorado de una película. Sí, desde luego. Impresionante. ¡Uf! La verdad es que aquí podéis echar todo el tiempo que queráis, porque hay muchísimos tarritos con frotas, con frascos, con pócimas mágicas. Hay desde cuernos de unicornio, huesos de dragón. Y aquí vemos un feto. Sí, de dos cabezas. De dos cabezas. Impresionante. Es como el típico decorado de Peily Antigua, ¿no? Sí, sí. ¿Te gustaba? Desde luego. Un esqueleto de gato. Impresionante. Una mano. En formol. De dos tenemos en esta parte del castillo. Así que nada, os invitamos a todos a que vendáis aquí, hasta Trileros del Valle, a conocer este castillo encantado. Desde luego. Y que os animo. Os apetece, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como hay muchas cosas que ver y es complicado enseñarlo todo, yo que os voy a enseñar otra de las zonas más preferidas mías, que es la zona del Torreón, como donde habitaban los señores del castillo, ¿no? Ajá. Que tiene truco porque tiene pasaditos secretos. Sí, sí. Entonces, si queréis, nos vamos ahora para allá. Muy bien. De acuerdo. Impresionante. Sabéis que aunque es un castillo mágico, un castillo de ficción, de cuento casi, pero hemos jugado mucho con la realidad también. Y aquí lo que vamos a visitar son las estancias de la familia original, los propietarios del castillo, la familia Robres y Guevara. Ajá. Así que nos vamos adentro. La torre encantada, la torre del homenaje. Vamos, para adentro. Y aquí entramos en una de las estancias donde yo creo que todavía se pueden ver los fantasmas casi, ¿no? De... Sí, de te loco. Vamos por aquí a María de Guevara. Impresionante. Guau. Y sin dar muchas pistas, pero aquí tenemos la divina del castillo. Guau. Que guarda uno de los secretos, que es que nos da una de las pistas, no vamos a contar mucho, pero nos da una de las pistas. Aventos vosotros, porque en la parte de arriba hay un pasadizo secreto. Y si queréis descubrirlo tenéis que veros bien el cartel de la divina. Ah, no puedo ver nada. Y lo que vamos a visitar ahora es una de mis partes que voy a visitar al castillo. Es una gran biblioteca, tenemos más de mil libros reales, de verdad. Y es una zona como mágica, vamos a ver, porque hay gente arriba. Yo creo que deben de estar intentando veriguar dónde está ese pasadizo oculto que tenemos aquí, en el castillo de Trinero, en el valle. Y estamos en la librería de la familia Robres y Guevara. Y solo los que estén bien atentos, van a conseguir seguir con la visita. ¡Anda! ¡Qué bueno! Un pasadizo oculto. ¡Qué bueno! De camuflaje. ¡Qué bueno! Es muy de peli, sí, sí. Sí, y aquí tenemos la mesa del castillo con los candelabros. Claro, aquí nos falta el detalle, mirad. Está todo lleno de frutas, de tartas, de bombones, pero claro, tantos años después, está todo lleno de escarabajos, de cucarachas. Y telas de araña. Claro. ¡Qué bueno! Los goblins que tenemos por aquí, estos ayudantes, que también deben estar parte del castillo. ¡Ah! Impresionante, amigo. Impresionante. Soy encantada, como el castillo. Igual de encantada. En esta parte del castillo os invitamos a todos a que vengáis, a que lo conozcáis y sobre todo que descubráis. Bueno, hay muchísimos recovecos. Yo os dejo por aquí que vayáis buceando en el castillo, que seguro os va a gustar. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Juan Villa, y nos vemos porque te visitaremos tu taller. Claro que sí, nos espero por el taller dentro de poco. De acuerdo, pues muchísimas gracias a ti por atendernos. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, Juan. Muchas gracias, muy amable. Gracias por acompañarme en esta aventura encantadora de un castillo encantado. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video